El espectáculo y estas recomendaciones va a estar Ismael Torres y Rubén Goldín el miércoles previo a un feriado, Plataforma Lavarde. Ismael Torres llega a Rosario en la previa de su gira por Cuba, México, Estados Unidos y Canadá. Estará adelantando el álbum que grabará en vivo en La Habana. También repasará las canciones de su último disco, En Movimiento. En tanto que Rubén Goldín, junto a los músicos de Tevinilo, banda de Venado Tuerto, hará un recorrido por las canciones que integran Nadar, su último disco, que reúne material de distintos estilos e influencias. El espectáculo y estas recomendaciones va a estar Ismael Torres y Rubén Goldín el miércoles en la plataforma Lavarde, mientras que el sábado en Pugliese... ¡Suscríbete al canal!